Bueno, de aquí partimos, desde La Hoya de Portillo, en el pueblo de Capileira, 2.000 metros de altura. 2.100. 2.100, aquí voy con mi amigo Jesús. Ahí está. Vamos al refugio Pocaira, que está a unas 3 horas de pate. Camino por el bosque, con zetas muy suaves. ¿Vientos muy fuertes o...? ¿Lo vamos a intentar o no? ¿Lo vamos a intentar o no? No, 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 no... Yo me fui... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.